Hola soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy te traigo dos métodos para salir del modo recuperación si tienes este problema en iOS 16, el primer método que vamos a utilizar mediante la reparación con Rayboot, conectamos el teléfono a la computadora y aquí en Rayboot le damos en reparar y seleccionamos la reparación avanzada, ahora le damos clic acá para poder descargar la versión más reciente del sistema operativo de iOS 16, aquí el mismo programa realiza la descarga de la versión más reciente de iOS 16 para posteriormente iniciar con la reparación avanzada, recuerden que con este método vamos a poner toda la información, el teléfono tiene que estar conectado a la computadora hasta que el proceso finalice y ya luego de que se reinicie el teléfono, el iPhone y luego de finalizar el proceso vamos a tener acceso al dispositivo, ya acá podemos configurarlo sin ningún problema, idioma, región, red wifi, código de seguridad, todo, pero ya tenemos acceso al dispositivo, ya hemos resuelto el problema de iOS 16 del modo recuperación y ya sería cuestión de recuperar la información con una copia de seguridad que previamente habíamos hecho si tenemos la opción disponible, ahora el segundo método que podemos utilizar es con iTunes, igual que el caso anterior conectamos el iPhone a la computadora mediante el cable USB y seleccionamos la opción de restaurar iPhone, recuerden que acá tenemos que aceptar los términos, el programa de iTunes se va a encargar de descargar el sistema operativo para luego iniciar la respectiva restauración de fábrica, ok, pero bueno resuelve el inconveniente del modo recuperación, el problema que tenemos en iOS 16, ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice, el dispositivo se va a reiniciar y una vez que el dispositivo se reinicie vamos a tener acceso al iPhone, ya sería cuestión de desbloquear dicho teléfono y configurarlo nuevamente y bueno, vuelvo y repito, si tienen una copia de seguridad previamente hecha, luego de configurar toda la información vamos a poder restaurar esa copia de seguridad en caso tal de tenerla disponible, así que pues nada, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, apoyarnos con un like, soy Carlos Vallejo y espero que les haya gustado. Gracias.